sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que derribar cinco cangrejos oscuros visitar la mesera pertenencia de los ancestros en el claro elevado del bosque comparte tu resolución en el año nuevo de oficina y reírles memoria espíritu del bosque escondido vamos a ello para la primera misión tendremos que reír memoria espíritu de bosque escondido para ello tendremos que acceder a bosque escondido y de antes de acceder a la segunda reja nos encontramos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir una vez completado el espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que visitar la mesera pertenencia de los ancestros en el claro elevado del bosque para ello tendremos que desde la zona 2 de bosque escondido dirigirnos a la parte derecha una vez llegado a esta zona tendremos que dirigirnos al interior de este árbol el balcón tiene una mesa una vez ya realizado esto con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que derribar 5 cangrejos oscuros para ello les voy a enseñar dos ubicaciones en estos momentos la primera sería dentro de estos ductos encontraremos unos cuantos cangrejos y la otra sería detrás de esta planta y encontramos unos cuantos cangrejos más una vez derribados con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que ir a home ya de que tendremos que acceder a bóveda de conocimiento una vez llegado a su bóveda tendremos que dirigirnos a la parte posterior izquierda para poder acceder a esta zona oculta de bóveda de conocimiento hablaremos con el NPC esperaremos a que nos ofrezca la mano para aceptarle accederemos a esta zona y nos encontraremos en la oficina en este caso a la parte derecha tenemos que meditar nos sentaremos y aquí viene la pregunta comparte tu resolución de año nuevo una vez introducido nuestro mensaje le debemos enviar y con ello la misión estará completada muy bien y estas serían las misiones del día de hoy 31 de diciembre y las últimas de este año 2021 ha sido todo un placer poderles ayudar muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para josep at ucrox xd gabriela arias is nuni ariri lópez cruz esther garcía yamil salgo romao senpai gabriel guerra davy correa isaka dimisoroscarcelo92 por haber comentado en el video anterior muchísimas gracias chicos por todo el apoyo gracias por sus palabras gracias por todos sus comentarios de aliento gracias por todo el apoyo incondicional que me han dado desde que empecé hasta el día de hoy ha sido un año increíble con todos ustedes muchas muchas gracias por todo conmigo y hasta la próxima ocasión espero verlos el próximo año curioso y mucho ya nos veremos después y espero verlos en el video del próximo año nos vemos nos vemos